De los 600.000 asegurados que existen en La Libertad, al menos 23% padece de alguna enfermedad de salud mental, según el reporte alcanzado por la Red Asistencial de Salud La Libertad, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra todos los 10 de octubre. Tenemos un porcentaje de 23% aproximadamente de problemas mentales, que va desde problemas mentales simples a los complejos, o sea, que ahí tenemos una gama desde problemas simples de estrés hasta problemas de esquizofrenia. La jefa de la Oficina de Coordinación de Prestaciones de Salud La Libertad, Elizabeth Gavidia, informó que los males más frecuentes que se presentan en niños, jóvenes y adultos, son la depresión, la ansiedad, bulimia y violencia. Los más frecuentes son los problemas de depresión y ansiedad, eso es por lo que más consulta la población. Lo de malo es que no siempre consultan en el momento oportuno, sino cuando ya los problemas están grandes y a veces se complican, porque generalmente estos problemas arrastran a la familia también. Justamente para promover y resaltar la importancia que tiene en el ámbito regional la salud mental, se han organizado diferentes actividades, entre las que destaca el foro denominado Experiencias Exitosas en Salud Mental, que se realizará este viernes 10 de octubre. Experiencias Exitosas en Salud Mental,